En 1979 y por petición del rey don Juan Carlos I de España, se creó la Ruta Quetzal, un viaje cultural de un mes y medio que en sus 27 ediciones ha permitido unir a más de 8 mil jóvenes de todo el mundo y conocer las maravillas de la cultura y las civilizaciones iberoamericanas. Ese año la Ruta Quetzal visitó por primera vez Colombia y estuvo integrada por 230 estudiantes de 54 países quienes recorrieron los pasos de Celestino Mutz. Hola, soy Rodrigo Rubio, tengo 16 años y soy de Tucumán, Argentina. Soy Yilín, soy china pero vivo en España. Ellos hacen parte de los expedicionarios elegidos entre los mejores estudiantes. Me llamo Hichazo, soy de España, del país vasco en el norte, tengo 17 años y estoy aquí en la Ruta Quetzal en Colombia. Rodrigo, Yilín e Hichazo fueron seleccionados en las embajadas y consulados de sus países de origen. Además cumplieron unos requisitos mínimos que son nivel medio de español hablado y escrito y cumplir 16 o 17 años durante el año de la ruta. Durante las tres semanas que estuvieron en Colombia visitaron Tolima como objetivo central por estar allí donde se desarrolló la Real Expedición Botánica, tema central de la ruta. La Ruta Quetzal pertenece a la Secretaría General Iberoamericana y fue declarada de interés nacional por más de 30 países. Tiene el aval de la Unión Europea y la UNESCO la considera de interés universal. Gracias por ver el video.